Nuevamente despido vosotros, mi querida exesposa Diles por este tiempo de algo, los momentos de invito a ver Guillermo, ¿cómo están nuestros hijos? Diles que con mi cariño, sus hermosos y sus hijos, me encuentras bien Que no es un pueblo alcanzado otra vez, me alegra vivir, me alegra vivir Y como me va a morir, y como me va a morir Con esa mirada, voy por la dignidad en él, las ojos ya están bien Y como me va a morir, porque mi vida está mirada Y como me va a morir, y como me va a morir, me alegra vivir Y como me va a morir, y como me va a morir Y cuando están nuestros hijos, diles que con mi cariño, sus hermosos y sus hijos, me encuentras bien Y como me va a morir, y como me va a morir, y como me va a morir Y como me va a morir, y como me va a morir, y como me va a morir Y como me va a morir, y como me va a morir, y como me va a morir ¡Gracias!